Música Cuando salgo no quiero llegar Tú tienes algo que me hace desgrar Yo no sé, el baile lo mezclo con el alcohol El negro le da fuego del calor Dime si es mejor, si no mamá va a poder Dale mami, baila mal El ritmo tú lo traes Me gusta el letra, we try Dale mami, mami, dale Me gusta de tu side Four million dollars on the whip, no lies Stand up my shawty when the f*** like mine Only tonight, don't waste the time Crank in my cup, don't kill the vibe We can take it outside, hop in the ride Pull in a garage and it look like Dubai Mami, fly Living in the moment, had the time of your life You what I like, ain't got no type You in that dress and the skin tight Gripping on your body when I'm inside Got me hematite, that's my size, they decide Dale mami, baila mal El ritmo tú lo traes Me gusta el letra, we try Dale mami, mami, dale Baby Me gusta de tu side No hay problema, yo siempre ando en high Puerto Rado, Dominica en baile Natural, el sistema tú lo traes La uneste de un belón, go to Dubai Se dijeron tú me de Dubai Si tú se la agregamos, la pintamos pa' esta calle Ya no casi todo, si no está el spray Estamos so, pero la movie no se dae Ay, dale mami, baila mal El ritmo tú lo traes Me gusta el letra, we try Dale mami, mami, dale Me gusta de tu side Si tu traes Y don't sen shit Gracias Y son Muchas gracias Por favor O Si Solo Solo